Cuanto a cómo responder a la ideología de género yo diría que lo primero que necesito hacer es informarme correctamente qué es lo que esta ideología plantea, porque lo peor que puede ocurrir es que estemos hablando de algo que yo mismo no entiendo bien. Lo segundo es que debemos evitar caricaturizar las posiciones contrarias y eso muchas veces ocurre a través del sarcasmo y la burla y la realidad es que cuando hacemos eso ni lucimos verdaderamente cristianos y tampoco estamos contribuyendo a que mi opositor por así es si lo quiera escucharme. Lo tercero es que yo debo tratar al otro y la posición del otro con respeto, con dignidad, reconociendo que cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Entonces yo creo que eso es importante. Necesito tener una posición humilde a la hora de presentar la verdad. Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Eso es algo que le corresponde al Espíritu de Dios o de persuadir al otro. Lo único que podemos hacer es presentar un argumento que corresponda a la verdad de forma objetiva, lógica, no emocional y que el otro pueda por lo menos considerar. Para aquellos verdad que no son, que no están abiertos a la posición cristiana, pudiéramos comenzar con un ángulo un poco más amplio hablando de lo que la creación nos presenta. Nosotros podemos ver en el hombre, en la mujer, en los animales que hay dos sexos, hay un varón, hay una hembra, que esos dos sexos vienen equipados con órganos que les permite aparearse y no solamente aparearse sino también reproducirse. Que hay toda una genética detrás de la formación de estos individuos. Lo que determina que sea un varón o que sea una hembra no es simplemente a sus órganos sexuales, verdad, lo que físicamente se ve que llamamos fenotipo, sino que el genotipo, que es lo que la persona es genéticamente, eso es lo que determina lo que yo veo. De manera que, si yo soy un hombre, es porque hay una composición genética que corresponde al sexo masculino, que hace al embrión, incluso masculino, desde su formación a las seis semanas del desarrollo embrionario, el cerebro incluso es bañado por la hormona testosterona, en el caso de los hombres, y al final hay una estructura cerebral que corresponde a un hombre, a una mujer. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene 40% más de fibras conectoras, en lo que llamamos el cuerpo calloso, para conectar el hemisferio derecho y el izquierdo, y eso le permite a la mujer hacer más cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de un sexo masculino, femenino, que tiene características de órganos sexuales, que tiene características de hormonas particulares, que tiene características de estructuras cerebrales y de funcionamiento cerebral. Eso es para alguien que no esté abierto a la posición cristiana. Y luego poder llegar a la idea de que detrás de todo eso hay una mente inteligente, hay un creador, un creador que pensó estas cosas y que ese creador diseñó todo lo que vemos en la naturaleza, tanto en lo que es la formación del universo, como lo que es ahora en la formación de las diferentes especies. Pero nosotros no podemos, no debemos otorgar autoridad a las emociones humanas, a los sentimientos, porque entonces tendríamos que reconocer a aquellos que hoy en día, y son muchos, que se sienten ser un tipo de animal. De hecho, en Massachusetts se cuenta que hay una colonia de 3.000 personas que dice que son animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a legislar también para aprobar las emociones y sentimientos de esas personas. Y parte de lo que la sociedad ha perdido es su sentido de la lógica y le ha concedido autoridad e incluso quiere ahora demandar que se legislen leyes a favor de la aprobación de lo que son puramente mis emociones y sentimientos, que hoy están y mañana pueden cambiar. Entonces, cuando se habla de que el sexo es fluido o el género es fluido, porque tú puedes sentir de una manera hoy y otra manera la semana que viene. No, 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 no. Esto se ha confundido. Las palabras son fluidas. En otras, dicho de otra manera, quizás lo que la palabra gay significaba hace 60 o 70 años era feliz, contento, y hoy significa otra cosa en el mundo homosexual. Sí, eso es otra cosa. Lo que no es fluido es tu constitución genética. Si levantas un cadáver que tiene 200 años enterrado, ahí tú va a encontrar la evidencia de que era masculino o femenino 200 años después, porque eso no es fluido, eso no cambia y tenemos que concederle autoridad a lo que realmente corresponde a la realidad. Yo creo que eso es parte de lo que debemos tratar de comunicar al otro de forma respetuosa.